¡Qué tranquilidad! Oye, Maofi, ¿qué harás con potermente llegar a las horas de monstruos? Hum, no sé, supongo que regresaré a mi mundo. Olvídate, mejor vamos a llegar. Pero, está bien. ¡Mira, allí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cabeza y más globos! No te preocupes, yo sé de tu escala. Creo que hubiéramos acabado con todos. ¡Ja! ¿Con todos, no? ¡Hala! Ya tienes un punto de experiencia más. ¡Ya, ya! No te creas tan guay, solo por ser el héroe de mi escudo. Al principio no era tan guay, pero ahora... Fíjate en mi escudo. ¡Mira, ya! No te preocupes, yo sé de tu escudo. ¡Oh, no te preocupes! ¡Ya, ya! No te preocupes! ¡No te preocupes, tu miras! ¡No te preocupes! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.